Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña y lo haces en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino El sol brindará El sol brindará So give me more, more Till I can't stand Get on the floor, floor Like it's your last chance If you want more, more Then here I am Starships, we're meant to fly Hands up and touch the sky Can't stop, cause we're so high Let's do this one more time Starships, we're meant to fly Hands up and touch the sky Let's do this one last time Can't stop, we're higher than a mother Lying in a mother Jump in my hoopty hoopty hoop I own that And I am praying my renders Estas son las mañanillas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan La luna ya se metió